¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles una película que seguramente algún erudito del cine les dijo que era muy mala, pero realmente es una película que envejeció bastante bien y que yo le tengo incluso más cariño que la original. Así que déjenme contarles por qué a mí sí me gustó la remake de La Masacre de Texas. ¿Qué es la película de La Masacre de Texas? Y acá con la excusa de que encuentran un material en la escena de crimen se logró ver cómo era la cara de ese asesino y bueno, ahí rápidamente comienza la historia que tanto en imagen como en el diseño de la producción en general de la película recrean muy bien la época de los años 70, donde nos presenta 5 personajes viajando por la carretera de Texas para ir a México. La protagonista es Erin, interpretada por una joven y bella Jessica Biel, Kemper va a ser el que maneja y es el novio de Erin, Pepper es la amiga de Erin que solo parecería querer tener sexo con su novio Andy que es el típico rubio cari lindo fortachón de la época y por último tenemos a Morgan, el chico de lentes insoportable que siempre se queja de todo. Bueno, van ahí de viaje tranqui en la ruta conversando y fumando hasta que en el camino se casi atropellan a una chica que viene media zombie caminando por el medio de la ruta. Como Erin es una chica así como re buena y re sensible, la suben a su camioneta, le hace unas preguntas, pero la chica parecería estar como oída ya que no reacciona a nada que le preguntan, hasta que ve que están llegando al pueblo y se altera diciendo que tienen que ir para el otro lado, pero no le hacen caso hasta que ella saca un arma de su vagina y les dice que todos ellos van a morir y se vuelan los sesos de la manera más explícita posible, por lo que nuestros personajes van a tener que tirar toda la droga que tenían en la camioneta e ir a buscar algún teléfono para llamar a la policía. Frenan en una gazonería, la dueña llama y les dice que el comisario está en determinado lugar, si ellos se podrían acercar hasta ahí. Bueno, ellos lo hacen pero se encontrarán con lo peor de lo peor y ya saben lo que sucede. A ver, para mí esta remake es una de las mejores que se hicieron en esta época de principio de los 2000, donde se intentó revivir todas las franquicias de terror o por lo menos mantenerlas frescas en el inconsciente del público. En esta versión de la masacre de Texas no hay humor, todo es gris. Si alguna escena te saca alguna que otra risa, es por esa incomodidad de lo grotesco que vemos que nos obliga a emitir alguna reacción. Porque todo está planteado desde una paleta ocre, sucia y muy cruda. Las imágenes que vemos son viscerales, hay sangre por todos lados, obviamente tienen los típicos jumpscares de la época, donde vas a ver gente que pasa rápido frente a la cámara y te termina asustando, animales que salen de la oscuridad para asustarte o un personaje tonto haciendo ser gracioso para asustarnos. También hay que mencionar el buen uso del sonido y la banda sonora que acompaña muy bien la atmósfera de tensión que genera esta película. A diferencia de otras franquicias, no hay desnudos, pero sí hay como una cierta sensualidad natural de la protagonista que transmite a través de la cámara, que es bastante igual a lo que sucedía con la actriz Maril Burns en su personaje de Sally en el 74. Por lo que hay que decir que esta remake capta bastante la esencia de la original en muchos aspectos e incluso hay otros en los que está mucho mejor construida la diégesis o por lo menos el planteamiento que propone y como lo desarrolla, para mí están mejor llevados a un algo más creíble. Es decir, todo lo que sucede en esta película está llevado a un plano de lo posible que en la original, por más culto que uno le quiera rendir, hay que admitir que tiene cosas que rozan lo tonto, en cuestión de decisiones argumentales más que nada. Por ejemplo, ir a chequear la tumba de un abuelo porque escuchaste que en la radio que estaban profanando por ahí, no tiene mucho sentido. Más allá de que se quiera hacer un prejuicio a la figura del hippie en sí, es bastante débil como detonante. Mientras que viajar con drogas escondidas en una piñata por Texas para ir a México, me la creo un poco más para un yankee. Después tiene muchas escenas que son increíblemente buenas y que todavía funcionan, a pesar de tener casi 20 años de esta película. Por ejemplo, en la que la mina se pega el tiro en el inicio, como la escena cuando el abuelo en silla ruedas golpea el suelo con su bastón llamando a su nieto y ahí aparece el etherface con su motosierra y los empieza a correr, a mí realmente me parece fantástica. Después tiene planos generales que están hermosamente construidos, con la casa en la derecha del plano rodeada de la inmensa oscuridad u otros con la niebla iluminada que me parecen preciosos. Los efectos prácticos que tiene también me gustan porque todos los cortes de piernas y disparos que hay en la película están muy bien realizados, pero principalmente lo que más me atrapa de esta versión es toda la entidad que le dan a la familia. Porque en la versión original del 74 parecería que son simplemente personas locas, disparatadas. Acá son personajes que son horribles, prácticamente la decadencia de la humanidad. No pensás que son personas locas de una manera caricaturesca como en la original, sino que tienen maldad con algún que otro problema psiquiátrico no tratado, pero que no podés ni empatizar ni ahí con nada porque es horrible lo que busca que sean el director. Porque son una familia de secuestradores, violadores y torturadores que a mí realmente me funcionan muy bien dentro del género y me atrae como para sentarme a ver esta película. Por lo que les recomiendo mucho que si tienen un tiempo vean esta gran remake que solo dura más o menos una hora y media y créanme cuando les digo que vale realmente la pena. En fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las películas de terror que vengo recomendando, trato de subir aunque sea una todos los jueves salvo que se estrenen en otro día de la semana como suele pasar muchas veces con los estrenos de Netflix, pero que fácilmente la van a encontrar en esta lista. Y obviamente la masacre de Texas del 2003 se suma a esta biblioteca digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 Gracias.